Hello there. Saludos estudiantes de sexto año básico A y B. Mi nombre es Miguel Cárdenas, profesor de inglés. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias estén muy sanas, muy tranquilas. Al igual que la profesora Francisca, he creado una clase para los dos cursos, sexto año básico A y B. Let's start. Empecemos. Ok, this is the route. Esta es la ruta. Al igual que las clases presenciales, vamos a utilizar la ruta para que ustedes se guíen. Route. Number one. Objective and purpose of the class. Adjetivo y propósito de la clase. Number two. Quick review and feedback on your tasks. Repaso y retroalimentación de sus trabajos. Number three. Closing time. Cierre. Summary, resumen and tips, consejos. Number four. Farewell. Despedida. Objective of the class. To give feedback on your performance of your remote tasks. Entregar retroalimentación relacionada a su desempeño en el trabajo remoto. Yo les voy a mostrar cosas que ustedes tenían que haber aprendido y voy a mostrarles cómo se realizaba la guía número dos en la parte que tenían que escribir oraciones. Ok, let's start a quick review. Empecemos un repaso rápido. Ok, are you ready? Go. There are. There is. There are. There es para decir que hay algo. Ya entonces yo, como digo, hay un corrector. ¿Piensen? Podrían decirme. Ok, let's see. Veamos. There is a correction pen. There is a correction pen. Hay un corrector. Next. ¿Cómo digo, no hay un corrector? Piensen. A ver, les doy una pista. Empieza con there. Ya salen. Ok, let's see. There isn't a correction pen. There isn't a correction pen. El isn't me dice que no hay un corrector. Next one. ¿Cómo digo, hay plumones? ¿Me podrían decir? Muy bien. Very good. There are markers. There are markers. Very good. Hay plumones. There are markers. Next. ¿Cómo digo, no hay plumones? Muy parecido al anterior, pero cambiamos una palabra. Sería There There aren't markers. There aren't markers. ¿Ya? No hay plumones. There aren't markers. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y a continuación yo les voy a mostrar cómo se realiza la actividad número... La actividad de la guía número 2. ¿Ya? La actividad 1 y la actividad 2. Preste mucha atención. Pay attention. Ya. Vamos a realizar la actividad número 1 de la guía número 2. ¿Ya? Dice, después de leer la información acerca del uso de There is, cuando hay una cosa. There isn't, cuando no hay una cosa. Completa la siguiente actividad siguiendo el ejemplo. ¿Ya? En el ejemplo, nos muestran acá a marker y nos muestran un visto bueno y una cruz con rojo. Cuando salga un visto bueno, nosotros tenemos que decir que hay una cosa. Como acá. There is a marker. Cuando salga una cruz roja, tenemos que poner There isn't a marker. Entonces, acá sale a crayon. A crayon. Y sale una cruz. ¿Hay o no hay? No hay, ¿cierto? Entonces, empezamos toda la oración con There isn't a crayon. ¿Ya? There isn't a crayon. Después, sale una regla. ¿Hay o no hay? Tenemos un visto bueno. Entonces, significa que hay. Entonces, al igual que la anterior, empezamos con There. There is a ruler. Hay una regla. There is a ruler. Ok, siguiente. Tenemos un visto bueno y tenemos esto. ¿Cómo se dice esto en inglés? El destacador. Highlighter. ¿Ya? Entonces, ponemos There. Igual que la anterior. Será un visto bueno. Entonces, tenemos que poner There is or There isn't. There is. ¿Ya? Vamos a poner. Fijamos el espacio. Vamos a poner Purple. Porque eso es morado. Highlighter. Y acá ponemos A, que significa un. There is a Purple Highlighter. Hay un destacador morado. Very good. Next. The final one. Tenemos una goma y tenemos una cruz. Entonces, acá ponemos. Al igual que la anterior. There. Se pone There is or There isn't. Si me dice que no hay porque salió una cruz. There isn't. Muy bien. There isn't a eraser. 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 Pero acá tenemos que agregarle una N a la palabra A, que significa un o una goma en este caso. Porque empieza con vocal. ¿Ya? También se puede decir este mismo ejercicio con otra palabra. Podemos decir There is a rubber. Que también significa goma. Perdón. There isn't. Porque no hay una goma. There isn't a rubber. De acá la ponemos con una A sin N porque la palabra siguiente que es rubber empieza con consonante. Let's go to activity number two. Vamos a ir a la actividad número dos. Dice Write about what's in your pencil case. Escribe en el recuadro que hay en tu estuche utilizando la estructura There is, There isn't, There are, There aren't. Escribe al menos un ejemplo de cada uno. ¿Ya? Acá todas van a empezar con There, 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 There. Una para acá, una. Son cuatro. One, two, three, four, five. Empezamos con There is. Hay un. Y vamos a ver acá. Vamos a decir que hay un lápiz pasta. ¿Cómo se dice el lápiz pasta? That's right. There is. Vamos a poner la palabra pan. De acá ponemos A o an. Fíjense acá que tiene una B. Sería There is an or There is a. ¿Qué me dicen ustedes? There is a pan. ¿Ya? Porque es una consonante. There is a pan. Voy a decir que no hay una goma. ¿Ya? La segunda parte acá. Dice que no hay algo. Entonces vamos a decir. There isn't. ¿Ya? Vamos a poner eraser. Nos falta la palabra una. ¿Cómo sería acá? A o an. That's right. A an eraser. Muy bien. Next. Ahora hay que decir que hay más de una cosa. There are. Si hay más de una cosa, ocupamos There are. Y acá vamos a poner. Vamos a decir que hay lápices de colores. ¿Cómo se dice lápices de colores? Very good. Colored pencils. Y podemos decir que hay doce lápices de colores. ¿Cómo se dice doce? Twelve. There are twelve colored pencils. Le puedo agregar un número ahí. ¿Ven? Vamos a decir que no hay lápiz de colores. ¿Cómo se dice que no hay? There aren't. Entonces vamos a poner there aren't. ¿No hay? ¿Cómo se dice lápiz grafito? Recuerden que pen significaba lápiz pasta. Y lápiz grafito, ¿cómo se decía? Pencils. No hay lápices grafito. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestras cuatro oraciones. One, two, three, four. De cada una. There is a pen. Hay un lápiz pasta. There is an eraser. No hay una goma. There are twelve colored pencils. Hay doce lápices de colores. And there aren't pencils. No hay lápiz de grafito. Ya. Espero que le haya quedado claro. Recuerden que ustedes pueden enviar todas sus dudas a mi email o al email de la profesora Francisca. Summary and tips. Closing time. La hora del cierre. Estamos terminando esta clase. Voy a dar el resumen y algunos consejos. Ok. Resumen. Summary. Write all the words that are difficult for you. Write the meaning and pronunciation. Escriba todas las palabras que sean difíciles para usted. Escriba el significado y la pronunciación. Si hay una palabra que usted no sabía cómo se decía o a lo mejor se confundió, escríbala para que usted la pueda estudiar. Vamos a repasar el there is and there are, que significa hay. Ya. Recuerden cuando hay una cosa. There is. There is a pencil. Hay un lápiz grafito. There is an eraser. Hay una goma. What color is this eraser? ¿De qué color es esta goma? That's right. Pink. Y cuando tenemos, there are, cuando hay más de una cosa. Por ejemplo, there are pencils. Hay lápices grafito. There are two pencils. Hay dos lápices grafito. Ok. There are erasers. Hay gomas. There are three erasers. Hay tres gomas. ¿No? What colors are these erasers? ¿De qué color son estas gomas? Ok. Red, purple, and orange. Very good. Next. Ahora vamos a ver cuando no hay algo. Ya. Que es súper parecido. Es lo mismo, pero cambiamos solamente la palabra is por isn't y cambiamos are por aren't. There isn't a pencil. No hay un lápiz grafito. Ya. Recuerden que pencil es lápiz grafito. There isn't an eraser. No hay una goma. No hay una goma. There aren't cuando no hay más de una cosa. Entonces, acá son varios. Entonces, vamos a decir, there aren't pencils. No hay lápices grafito. There aren't two pencils. No hay dos lápices grafito. There aren't erasers. No hay gomas. There aren't three erasers. No hay gomas. Recuerden siempre, cuando hablemos más de uno, le agregamos la S al final de la palabra. ¿Ok? Ok. It's time to say goodbye. Es el momento de decir adiós. Espero que le haya servido mucho esta clase. ¿Ya? Quédese con mucho cariño para ustedes. Sexo A y sexo B. Estamos trabajando para que ustedes puedan aprender desde su hogar. ¿Ya? Take care of yourselves. Cuídense mucho. Do sports. Hagan deporte. Read. Lean. Play video games. Juegue videojuegos. Help your family. Ayúdenle a su familia, a su casa. Y estaré atento a todas sus dudas que pueden tener, al igual que la profesora Francisca, en nuestro mail. ¿Ya? Así que un saludo muy grande para todos, para toda su familia. Cuídense mucho. And goodbye.